Un joven de 22 años que se encontraba en el Centro de Rehabilitación Hombres de Bien le puso fin a su vida mediante la modalidad de ahorcamiento. Un paciente de un centro de rehabilitación denominado Hombres de Bien, ubicado a las afueras de Valledupar, se suicidó dentro de su habitación donde estaba recluido. Se trata de Carlos Tavares, de 22 años, quien fue hallado colgado de una soga que sujetó al techo y luego ató al cuello para así quitarse la vida por asfixia mecánica. Se pudo conocer, según las investigaciones y testigo, que la víctima amenazaba continuamente con suicidarse, ya que supuestamente escuchaba voces del más allá que le decían, ¡mátate! Se conoció que Tavares había sido internado meses atrás en este lugar para que le trataran su adicción a las drogas. Luego le dieron de alta pero recayó y nuevamente lo volvieron a internar a Hombres de Bien, lugar elegido por él para ponerle fin a su existencia. Unidades de criminalística del Cuerpo Técnico de Investigación CTI de la Fiscalía General de la Nación llegaron al lugar y realizaron las diligencias de inspección y traslado del cuerpo a medicina legal. Te presento la bandeja paisa. Aquí en el mesón de Alejo. Se encuentra ubicada en el centro de la ciudad, diagonal a Tierra Santa. Medio día en Valledupar y encontré un sitio cómodo para probar una bandeja paisa. En la bandeja paisa llegaron su respectivo chicharrón, arepa, chorizo, su carne molida, su tajada, su huevo, su frijol y su respectivo aguacate. Siendo sincero, esta bandeja paisa es muy grande y tienes que venir con mucha hambre para poder terminarla. Porque todos los almuerzos vienen con una rica sopa de costilla que te dejará a reventar. Y no podía faltar su aguapanela con limón mandarina. Definitivamente tienes que probar esta bandeja paisa. Responde esta pregunta. ¿Te darías para comer esta bandeja paisa? WhatsApp 302-342-3615 Calle 17, número 7A-69